Sigo manteniendo mi hipótesis de que aquí se ha generado, aparte que es un gobierno frankenstein y que hay mucha discrepancia entre ellos, ya no solo del mismo color, entre morados y color rojo claro, aquí hay dos personas que son muy epicentros de su mundo, en cuanto que, por ejemplo, ahora con el ingreso vital, Iglesias lo ha monopolizado, parece que era solamente él el que tuvo la idea, el que la ha echado adelante, el que ha negociado con todo el mundo cuando no ha negociado, y eso yo creo que a Sánchez le crea unos celos brutales, yo no sé hasta qué punto este durmiendo con el enemigo se va a mantener o no, a lo mejor hay un momento que se acaban divorciando. Bueno, veremos, le damos la bienvenida a don Mario Garcés San Agustín, que se incorpora con nosotros.